Música A mi lo que me parece es que es muy triste que una persona que haya hecho tanto por la democracia por este país, pues acabe su reinado de esta forma y de verdad que sí que lo lamento, porque creo que la gente lo quería y lo sigue queriendo, pero en fin, que lo lamento mucho, la verdad que sí. Nos parece muy mal, repito porque ha sido un personaje que ha dado mucho, mucho para España y gracias a él podemos disfrutar en la actualidad de muchas, muchas ventajas lo siento muchísimo y no debería haber dado ese paso tiene la obligación el derecho de quedarse aquí con nosotros. Pues si se tiene que ir que se vaya, pero que antes deje todo el dinero que ha robado, en España, que es de los españoles y estamos muy necesitados y para cosas muy importantes como la sanidad y otras cosas y luego que se vaya que además le está haciendo un flaco favor a su hijo que su hijo sí que lo está haciendo bien y Leticia demasiado bien, que ya sabía todo todos lo sabía 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 Gracias por ver el video.